Oye, la pista de baile te espera Siente el ritmo, siente el ritmo Extra El party ya empezó, mi corillo llegó Odio del mundo, nadie está gritando el cuero Bala, su marco duro, su marco duro Bala, su marco duro, bala, su marco duro Bala, su marco duro, su marco duro Vamos a disfrutar Sube la música y te cuenta, bueno Que se lo viente el club entero Oye, DJ, dale, samba, juego Que si nos llamamos, loco, pero Y hoy lo vamos a meter, le vine pa' acá Vente el ritmo, le quiero bailar Sin detener, nadie se va, no se cansa, no duerme La noche es sobre, hermano, parece bailar Siente como el fuego se empieza a calentar Solo las 11, esto acaba de pensar Dar, le rito por la cocina, tumbar Bailar, su marco duro, mira Maritusa como baila Bingo, 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 raga, raga, bingo, mira a Maricuza como... Mira a Maricuza como... Bingo, de domingo a lunes, de lunes a domingo, mira a Maricuza que bailando a mi bingo, cuando le canta el mieleco, bingo, que no baila, hay que ver como lo goza. Maricu, cuando le canta el mieleco, bingo, cuando baila, hay que ver como lo goza. Maricuza como baila conmigo, bingo, le canta el mieleco, bingo, raga, raga, bingo, mira a Maricuza como baila mi bingo, 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 raga, raga, bingo, mira a Maricuza como bebe el lunes a domingo, raga, bingo, raga, raga, bingo, raga, raga, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!